Se dará este sábado en todo el país una jornada de vacunación para dar cumplimiento con lo dispuesto por el Ministerio de Salud en cuanto a los alineamientos para la gestión del programa ampliado de inmunizaciones. Barranca Bermeja no es la excepción en esta jornada nacional. Bueno, este sábado 27 de abril a nivel nacional tenemos la primera jornada nacional de vacunación y Barranca Bermeja obviamente va a estar vinculada con todas las instituciones públicas y privadas que tenemos en el municipio en esta actividad. Se va a prestar el servicio de vacunación totalmente gratuito a biológicos del Ministerio de Salud en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde en los diferentes puntos ubicados en todo el municipio. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde de este sábado se cumple esta jornada en los sitios habilitados para tal fin. Se va a prestar vacunación tal cual como está el esquema, menores de 5 años, adultos mayores de 60 y todas las mujeres en edad fértil y las gestantes. Se busca reducir la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años en el marco de la estrategia presidencial para la atención integrar de la primera infancia.